Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo número 4 del manga de versus así es este manga de one que es un verdadero multiverso de la locura y bueno en este episodio 4 finalmente se establece cuántos mundos se encuentran conectados en esta historia además de también revelar todas y cada una de las amenazas que estarán enfrentando estas humanidades por lo que si sin lugar a duda este capítulo ayuda a cimentar mucho mejor a lo que nos estaremos enfrentando a lo largo del manga ya que en los primeros capítulos simplemente parecía una inmensa cantidad de personajes que no había forma de delimitar pero afortunadamente para este episodio ya tenemos mucho más claro el universo y cuál será el objetivo principal del mismo pero bueno ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en el episodio y bueno antes de comenzar con la review una pequeña pausa comercial y es que como recordarán ahora los spoilers estarán en el canal de Pokedracklover el cual les estaré dejando en la descripción y en la tarjetita ya que si en este momento ya subimos los spoilers del capítulo 75 de Shumatsu no Valkyrie para que no se los pierdan así que sin nada más por añadir comencemos de una vez y bueno como recordaremos en el capítulo anterior Saibi y los demás determinaron realizar una junta de los líderes de todas las humanidades para que así pudieran intercambiar información y saber de mejor manera a qué se estaban enfrentando de esta forma comenzando el episodio observamos que se nos revela que realmente hay 13 mundos los cuales están conectados en este nuevo mundo y cada una de estas humanidades está enfrentando una amenaza diferente de esta forma se determina que en la junta se le va a llamar enemigo natural a aquella amenaza que estén enfrentando por lo que a final de cuentas Saibi pide a los demás que establezcan su mundo y que hablen acerca de su enemigo natural de primera instancia se nos recuerda a los dos mundos que ya conocemos bien los cuales son el mundo de los demonios y el mundo de las máquinas con demonios y robots como enemigo natural respectivamente pero estos ya los vimos en anteriores episodios continuando con esto ahora se nos muestra que al parecer aquella humanidad que estaba vestido de soldados están enfrentando directamente el mundo de parásitos básicamente podríamos llamarlo el mundo de The Last of Us o también de los zombies hablando que los parásitos pueden poseer a cualquier recipiente y de esta forma convertirlos en marionetas por otro lado también se nos presenta a esta humanidad mamadísima que habíamos visto en capítulos anteriores los cuales se encuentran en el mundo de los gigantes explicando que directamente los gigantes esclavizaron a la humanidad haciendo porte de su tamaño también justamente esta criatura es la que vimos en el capítulo anterior posteriormente se nos presenta al mundo de una gran calamidad efectivamente básicamente en este mundo Godzilla es la amenaza principal por otro lado también aquella humanidad que parecía los cuatro fantásticos superhéroes realmente se encuentran en el mundo de los enemigos del espacio exterior es decir los extraterrestres y bueno continuando con aquellos personajes que tenían vestimentas un tanto salvajes al parecer se están enfrentando a la mismísima naturaleza así es el mundo al que ellos pertenecen tienen a la naturaleza como enemigo volcanes criaturas y vegetación intenta devorarlo todo a este mundo se le llama el mundo verde salvaje por otro lado también algo que me llama la atención es que aquella humanidad que estaba cubierta de vendas al parecer tiene a la misma humanidad como enemigo pero directamente esta es considerada la nueva humanidad una humanidad que al parecer evolucionó sobre los demás por lo que ahora ellos establecen el gobierno de ese mundo por lo que directamente este mundo es llamado mundo nuevo orden mundial y bueno continuando con las amenazas una que realmente me llamó la atención es la de unos tipos que parecían padres y directamente la razón de esto es porque al parecer su enemigo es el mismísimo dios un dios que se manifestó a través de la fe de todas las personas y observamos como la humanidad siente un gran miedo hacia él la verdad es que sabemos que igual le gusta manejar este tipo de deidades en sus mangas por lo que me llama la atención la revelación de dios a final de cuentas será que estemos frente a un ser similar al dios de one punch man eso se me haría muy interesante y bueno básicamente a este mundo se le llama el mundo del dios enojado por otro lado pasamos ahora con la humanidad que tenía trajes especiales y mascarillas para respirar ya que en este mundo se nos dice que hay una especie de maldición que lo consume todo por lo que si a este mundo se le llama el mundo maldito la verdad es que no me queda tan claro a qué se refiere con esta maldición será que estaremos en el futuro de jujutsu kaisen honestamente no tengo idea y bueno en el siguiente mundo se nos muestra a una humanidad que está completamente perdida los cuales al parecer se enfocan en participar en una especie de juegos extraños pero parece ser que les lavaron el cerebro ya que no pueden parar de jugar a este mundo se le llama mundo carcelario por otro lado también uno de los mundos que más me llamó la atención es el mundo sin leyes ya que se nos dice que en este mundo básicamente los mismos humanos son la amenaza ya que si al tener un mundo sin ley muchos humanos sacaron su lado oscuro y comenzaron a destruir todo lo que había a su alrededor por lo que sin duda alguna esta amenaza es interesante y bueno por último se nos presenta al mundo del gran árbol en el cual al parecer hay un árbol inmenso el cual va consumiendo y absorbiendo la vida del mundo poco a poco y bueno con esto ya están presentadas las 13 amenazas de la humanidad la verdad es que me llama la atención la increíble variedad de amenazas que tenemos y bueno posteriormente analizaremos mucho más profundamente todo esto ya que ahora si regresamos con saivi el cual se ve bastante aturdido por la enorme cantidad de amenazas a las cuales tienen que enfrentar porque como sabemos cada una de estas humanidades ha intentado hacer lo que sea para detenerlos pero básicamente no lo ha logrado por lo que su situación es prácticamente imposible de esta manera saivia se la pregunta de si alguien tiene una idea con respecto a cómo enfrentar todas y cada una de estas problemáticas obviamente saivi se ve bastante deprimido ya que dice que es imposible realizar esta pregunta debido a que cada uno ha estado enfrentando simplemente un problema pero en este momento se les han asignado 10 problemas más a cada uno por lo que su mente debe estar totalmente confundida declarando que pareciera ser que la única oportunidad es simplemente esperar su aniquilación total y bueno la verdad es que me encanta esta situación porque si directamente los humanos sólo les queda esperar su destrucción si nunca pudieron contra una sola amenaza que van a hacer contra 13 diferentes de un poder similar de esta forma observamos como hallow el cual ya se había percatado de algo en capítulos anteriores y esto se resaltó comienza a recordar los encuentros con las diferentes amenazas que han tenido diciendo efectivamente los humanos no hemos sido capaces de rasguñar a estas amenazas pero el único momento en el que recibieron daño o pusieron su vida en peligro fue cuando se enfrentaron entre ellos por lo que en el momento en el que saivi estaba a punto de rendirse para decir que mejor descansaran y que hablaran posteriormente ya que por obvias razones no había ninguna idea para enfrentar estas amenazas observamos como hallow levanta la mano para proponer su idea diciendo y que tal si hacemos que nuestros enemigos naturales luchen entre ellos y bueno claramente esta es una idea que ya habíamos propuesto en capítulos anteriores y parecía ser lo más razonable ya que la misma historia te planteaba esta dirección explicando una vez más que ellos ya tuvieron la oportunidad de ver que esto ocurriera debido a que los humanos no pueden enfrentar a su enemigo natural pero los enemigos naturales si pueden enfrentarse y destrozarse entre sí por lo que eso les dará una oportunidad además de que esto no es simplemente su imaginación ya que ellos lo vivieron al momento de salir al exterior es decir que dos amenazas se encontraran y se enfrentaran entre sí de esta forma observamos como saivi comienza a recordar lo que han vivido y dice que en efecto la situación ha sido así es decir cuando dos enemigos naturales se encuentran existe la posibilidad que debido a su poder puedan destruirse entre ellos pero antes de que se pueda establecer una idea mejor con respecto a esta solución observamos que la humanidad de los extraterrestres dice que es completamente ridículo ya que menciona que es imposible controlar los movimientos de los enemigos naturales debido a que por más que su humanidad ha intentado enfrentar a esas cosas es simplemente imposible y la razón por la que propone esto es porque no conoce la amenaza de los aliens a los que ellos han enfrentado de esta manera cada uno de los humanos comienza a decir que es verdad la única razón por la que propone esto es porque no conoce a lo que ellos se han enfrentado y es imposible controlar a sus propios enemigos naturales diciendo que como demonios planea hacer eso y cuestionándolo una y otra vez de esta manera hollow se preocupa diciendo que se calmen y sin saber qué hacer realmente pidiéndole ayuda a su hermano de esta manera vemos como saivi tiene una idea realmente interesante y la verdad es que sin duda alguna saivi comienza a ser uno de mis personajes favoritos ya que es un líder bastante inteligente ya que él también comienza a unirse a la rebelión es decir reclamándole a hollow de cómo es posible que crea que pueden engañar a estos enemigos naturales ya que el rey demonio y su ejército es lo más poderoso que jamás hayan conocido y que el resto de las humanidades tiene suerte debido a que no se ha enfrentado jamás a la amenaza más grande de todas es decir los demonios ya que si lo hubieran hecho ellos jamás habrían podido sobrevivir de esta manera por obvias razones este comentario provoca al resto de las humanidades los cuales comienzan a reclamarle a saivi y a enaltecer a cada uno de sus enemigos con estas simples palabras de saivi observamos como todos comienzan a provocarse por ejemplo saivi menciona que ya vieron a los gigantes y simplemente son como humanos pero de cinco o seis metros de esta manera el mundo de goxilla dice que su monstruo mide como 500 así que este monstruo acabaría con esos gigantes muy fácilmente de esta forma también entran los de los parásitos ya que dicen que no importa el tamaño de la criatura los parásitos simplemente tomarían el control de ellos mientras que los de los extraterrestres dicen que en conocimiento cuerpo físico y técnicas los extraterrestres son superiores a todos y así comienza un enorme conflicto entre todas las humanidades a lo que le preguntan a saivi por qué demonios hizo eso ya que simplemente provocó esta explosión diciendo que el plan de hallow es hacer pelear a enemigo contra enemigo básicamente lo que él acaba de hacer en este momento dejando a todos completamente sorprendidos ya que si básicamente saivi con un solo comentario ha provocado un conflicto global entre todas las humanidades sin duda alguna saivi es un verdadero genio de esta forma dicen que tal vez esta idea funcionó con los humanos pero un plan tan sencillo no va a funcionar con los enemigos naturales a lo que saivi responde que claro que no pero él acaba de crear un plan en cuestión de segundos lo que provocó el conflicto entre las humanidades por lo que si todos ellos se unen para crear un plan ellos tendrían posibilidades de hacer que los enemigos naturales se enfrenten entre sí a lo que finalmente todos comienzan a comprender el plan diciendo que las probabilidades de éxito no son de cero de esta manera mencionan que a pesar de que pudiera parecer ridícula la idea esta es la única esperanza que tienen y si tienen una oportunidad de sobrevivir tendrán que aferrarse a ella lo máximo posible de esta manera terminamos el capítulo diciéndonos que en esta situación estos hermanos podrán encontrar un camino de esperanza recalcándonos que un enemigo natural es una especie que depreda a otras sin que ésta pueda hacer nada al respecto todos los seres vivos de la naturaleza tienen uno los gusanos tienen a los pájaros las ranas tienen a las serpientes mientras que los humanos tienen a todas las que ya hemos mencionado anteriormente teniendo esto en cuenta es imposible que una presa venza a su depredador no obstante si se logra que los enemigos naturales se devoren entre ellos sólo uno de ellos sobrevivirá regresando finalmente al conflicto que habíamos visto en los primeros episodios es decir el del demonio contra el robot obteniendo finalmente el resultado y este es que el demonio ha obtenido la victoria la verdad es que sin duda alguna la resolución del conflicto se me ha hecho bastante interesante pero el problema es que este demonio ha quedado completamente furioso por la situación ya que sin duda alguna se ha desgastado más de lo que alguna vez pensó que lo haría debido a que el robot si es una verdadera amenaza para él observando lo dañado que se encuentra y diciendo que el responsable de todo esto es el héroe hallow por lo que no va a dejar que se escape y bueno mientras observamos esto también se nos muestra que al parecer un brazo demoníaco se encuentra en la fortaleza de la humanidad por lo que muy probablemente este demonio se va a encargar de ir a atacarlos diciéndonos que el tiempo de tranquilidad fue muy breve y de esta manera terminando el capítulo dejándonos varias cosas a analizar del mismo ya que sin duda alguna este manga me encanta de primera instancia me llama la atención la enorme variedad de enemigos naturales que hay la verdad es que tengo muchas ganas de ver los diferentes enfrentamientos aunque como hemos visto hay varios enemigos que no son directamente seres conscientes básicamente devoran todo a su paso por lo que muy probablemente en este caso no se necesite que los humanos hagan nada por ejemplo el árbol que devora la vida contra la maldición o incluso contra la naturaleza este será un conflicto directo en el momento en el que se crucen sus territorios mientras que lo mismo podría ocurrir con Godzilla y las otras criaturas básicamente la humanidad lo único que tendrá que hacer es buscar la manera de atraerlos o llevarlos a su encuentro pero bueno por otro lado como sabemos a pesar de que el plan pueda tener algo de sentido a final de cuentas la humanidad si tendrá que derrotar a una o dos amenazas ya que lo que todos estos conflictos van a provocar es que el enemigo natural que quede restante sea el depredador más fuerte de todos por lo que incluso con este plan las cosas no van a salir tan bien para ellos por ejemplo en el conflicto de demonios contra robots a pesar de que el robot fue derrotado sabemos que estos se adaptan y evolucionan por lo que si los datos de los demonios fueron almacenados por los robots es muy probable que los próximos robots ya estén preparados para enfrentar a enemigos de este calibre así que sin duda alguna los humanos todavía tienen situaciones muy difíciles y tendrán que ganar poder de una u otra forma una de mis teorías es que los humanos puedan ir adaptando los poderes de los enemigos naturales que vayan derrotando es decir si por ejemplo los demonios devastan a los robots dejándolos prácticamente destruidos tal vez los humanos puedan recuperar el control de los robots y así utilizarlos a su favor en algún momento y así podría suceder con diferentes enemigos naturales por ejemplo una de las teorías que estuve viendo es que este brazo que queda del demonio pueda ser usado por hallow en un futuro para que hallow también tenga poder demoniaco la verdad es que no me suena muy descabellado imagínense si a final de cuentas hallow puede ir incluyendo y adaptando partes de los diferentes enemigos naturales para que así tengamos a un personaje súper roto al final de la historia ya que como dije los humanos necesitan poder pero bueno ya veremos qué es lo que sucede en los próximos episodios la verdad es que este manga me está encantando y bueno déjenme su opinión y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a edgar iván garcía leandro valencia alex pilo emmanuel castro john charlis isneros beat benja lópez alcojo gamers ernesto albornoz rain 505 alfred sam rodrigo garcía fanny morales y jonathan b y ahora sí sin nada más por añadir adiós no